Hola, comentamos una nueva semana con la resaca del dato de empleo de Estados Unidos del pasado viernes. La economía americana logró crear 263.000 puestos de trabajo durante el mes de septiembre y la tasa de paro descendió una décima hasta el 3,5%. Quizá lo más llamativo o lo más importante del informe fue conocer que la tasa de participación laboral volvió a descender, un síntoma claro de que el mercado laboral en Estados Unidos sigue muy tensionado. Esto, sin duda alguna, no gustará a la Reserva Federal que espera ver cómo un aumento del paro hace disminuir los efectos de segunda ronda provocados por una inflación que por el momento sigue descontrolada. Además, la decisión de la OPEP de recortar la producción de petróleo en más de 2 millones de barriles diarios no hace más que aumentar la expectativa de que la inflación se mantendrá alta en los próximos meses. De así o de esta forma, el barril debería superar de nuevo los 90 dólares por barril y el sector energético fue el que lideró las alzas en las bolsas. Unas bolsas que, pese a estos datos, consiguieron acabar la semana en positivo debido a un inicio de semana muy, digamos, fulgurante, con rebotes de más del 5% en los principales índices bursátiles. Para esta semana, se dará el pistoletazo de salida a la publicación de resultados empresariales del tercer trimestre. Los analistas ya han comenzado a rebajar los beneficios o la tasa de beneficios esperados, con lo cual será muy importante escuchar de primera mano que nos dicen las compañías. Aparte de estos datos, digamos, empresariales, conoceremos el dato de inflación del mes de septiembre en Estados Unidos, que de salir por debajo del dato anterior sería el tercer dato consecutivo con esta misma tendencia y que sería, pues creemos, algo positivo para los mercados. En cualquier caso, a los inversores recordarles que el entorno de mercado sigue siendo muy volátil y que por el momento recomendamos mucha cautela a la hora de construir carteras.